El internet gratis está cerca. Estados Unidos destina 2 millones de dólares para promover el acceso libre a internet en sociedades represivas. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Organizaciones de derechos humanos, plataformas de internet y publicaciones periodísticas independientes que ejercen sus labores dentro y fuera de Cuba podrán optar por el financiamiento en concurso. El gobierno de los Estados Unidos otorgará fondos por 2 millones de dólares para promover iniciativas a favor del libre acceso a internet y en contra de la censura en sociedades controladas por regímenes autoritarios, anunció el Departamento de Estado. La convocatoria es auspiciada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo e invita a organizaciones interesadas a presentar solicitudes de subvención para plataformas emergentes contra la censura y para proyectos de grupos y poblaciones de la sociedad civil que promuevan acceso rápido y seguro a la información durante cortes totales de internet. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de RL apoya los esfuerzos para permitir a los actores de la sociedad civil lograr seguridad el acceso a internet a través de un ecosistema diverso de aplicaciones y plataformas de ilusión a la censura como una fuente de consideración para los sistemas nuevos y emergentes que proporcionan enfoques innovadores, expresa el comunicado emitido el pasado 7 de enero. La convocatoria comprende dos opciones de solicitud, apoyo a diversas soluciones contra la censura y la ampliación de alcance y la resistencia de las comunicaciones inalámbricas entre pares independientes de internet. Para cada opción se dispondrá a un millón de dólares con un plazo de extensión del proyecto seleccionado entre dos y tres años de realización. El Departamento de Estado explicó que la selección tendrá un enfoque global priorizando regiones y entornos represivos para el acceso a internet, aunque net. Aunque no se menciona en países específicos, la propuesta emerge seis meses después de las masivas manifestaciones en Cuba del 11 de julio, lo que desató cortes de servicio de internet y bloqueos al acceso a sitios digitales por parte de la dictadura cubana con la intervención del monopolio estatal Etexa. La censura desatada por la dictadura cubana para impedir transmisiones en vivo y comunicaciones inalámbricas generó críticas en la comunidad internacional y de múltiples sectores en Estados Unidos. La administración de Joe Biden ha manifestado desde entonces que estudia las opciones para facilitar el acceso libre a los cubanos a internet, pero congresistas cubanoamericanos insisten en que la Casa Blanca no ha tenido la voluntad para avanzar en esa dirección. Un funcionario del Departamento de Estado aseguró poco después de las protestas del 11 de julio que la administración está trabajando en el sector privado y el Congreso para identificar otras formas para hacer que el internet sea cible para el pueblo cubano. El equipo de Biden optó por retomar las recomendaciones del grupo de trabajo sobre el internet en Cuba creado durante la administración de Donald Trump y que consideró otorgar mayor protagonismo en el caso cubano al Open Technology Fund, organización sin fines de lucro que aboga por avanzar en la libertad de internet en entornos represivos a nivel global a través de la financiación de nuevas investigaciones y tecnologías. En agosto, el senador cubanoamericano Marco Rubio promovió una enmienda a los presupuestos del Congreso para garantizar fondos necesarios a congresistas encargados de hacer realidad la internet abierta y gratuita en Cuba. Un mes después, la congresista María Elvira Salazar, con el respaldo de una docena de legisladores republicanos, presentó un proyecto de ley con un plan estratégico para restaurar el internet en Cuba en caso de que el régimen decida cortar el acceso. Sin embargo, varios expertos consideran que los técnicos ilegales insalvables que imposibilitan las acciones de Estados Unidos para consumar esos proyectos. Pero por el momento, la administración de Joe Biden ha adelantado la convocatoria contra la censura y por la libre conexión a internet como alternativas viables. De hecho, organizaciones de derechos humanos, plataformas de internet, publicaciones periodísticas independientes que ejercen sus labores dentro y fuera de Cuba podrían optar por el financiamiento en curso. Según estadísticas oficiales, Cuba alcanzó en diciembre 7 millones de teléfonos móviles, de ellos 3.9 están conectados al ciberespacio, mientras que 1.2 millones de cubanos acceden a internet desde sus computadoras, mayormente en centros laborales estatales. Desbloquear el internet. Al argumentar los objetivos de la convocatoria, el Departamento de Estado señaló que la censura en internet ha aumentado drásticamente en los últimos cinco años. Según el informe de la organización Freedom House, más de dos tercios de los usuarios de internet del mundo viven en un país donde la conexión está censurada o restringida, por lo que muchos defensores de los derechos humanos, actores de la sociedad civil y poblaciones vulnerables han pasado a depender de tecnologías contra la censura para poder acceder a la red global. La diversidad y la disponibilidad de plataformas y aplicaciones que permiten eludir la censura en la red es una necesidad crucial, es una necesidad crucial para poder garantizar que las personas que viven en entornos represivos tengan los recursos necesarios para ejercer sus derechos humanos a través de internet. Consiguiera la convocatoria estadounidense. Un caso significativo fue el de la plataforma MeetVPN, que habilitó un servicio de VPN gratis para Cuba el pasado noviembre, con un sistema de conexión seguro y privado que impedía a las autoridades rastrear y censurar las actividades del usuario dentro del territorio nacional. La iniciativa fue severamente criticada por el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien la calificó como un plan desestabilizador y el lucrativo negocio para la industria subversiva anticubana. El Departamento de Estado dará preferencia en su convocatoria a los proyectos más novedosos que busquen desarrollar respuestas rápidas y eficaces a los intentos activos de los gobiernos de censurar las herramientas y servicios tecnológicos de activistas, grupos y poblaciones en riesgo en fecha reciente. Los solicitantes también deberán explicar cómo sus estrategias tecnológicas se diferencian o amplían otras herramientas contra la censura ya existente en su entorno. A medida que las restricciones a la libertad de internet se vuelvan más generalizadas y comunes, incluso más allá de los regímenes de censura más represivos y sofisticados, existe una oportunidad para que las herramientas y plataformas de comunicación inalámbricas entre pares ya probadas establezcan una mayor resistencia y eficacia al llegar a un público más amplio, especialmente como medio para mantener una conectividad continua durante los cortes totales de internet, explica el documento. El criterio técnico de las autoridades estadounidenses para poder impulsar esta propuesta se sustenta en que las tecnologías de redes entre pares y descentralizadas han ofrecido una respuesta prometedora, aunque todavía incipiente, a los retos de vigilancia y censura impuestos por los gobiernos autoritarios. La propuesta en la categoría de tecnologías de internet tiene fecha de límite de entrega el 11 de marzo, mientras que las relaciones con estrategias contra la censura podrían presentarse hasta el 15 de marzo. El un plazo de nueve meses para hacer la selección de los proyectos ganadores. Y bien amigos, antes de terminar, ¿ustedes creen que es verdaderamente posible que Estados Unidos pueda ayudar al pueblo cubano con una conexión a internet libre y sin censura? Por favor escríbanos en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.